nos informa que mi amiga caroline aquino como que también está entrando como a una etapa de cierta soltería como así para estar soltera o soltero lo único que la gente no puede estar es casado y ella está casada suponemos suponemos que se casó no, 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 tú está mal y alguien dijo una compañera de ella dijo aquí que la supuesta boda que nunca se ha visto pero ella se casó también se casó con Titi, era mentira caroline está por encima de eso, háblenlo que ustedes quieran de caroline, aquí caroline tiene a mí para defenderme ahora que estás linda y bueno no me manden a callar pero no hemos hablado todavía hay que aumentar el sueldo para cinco bloques yo no he puesto un título yo no me acuerdo de qué se habló ya destáquense ¿qué pasa ahí? no, ella está hasta ahora con su marido cuidado hasta ahora con su marido incluso cuidado 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 con qué que mi amiga hay que defenderla es una lucha muy cuesta arriba para ti defender a caroline a mí me dijeron a mí me encanta la lucha cuesta arriba con esas cosas que se ganan prepárate con tu bicicleta a correr bastante sí, correré todo más adelante el maratón Robert, si era lo micrófono mira de que ya le recoyó habla claro usted también no, no, no si no va a hablar las informaciones que tenemos es que supuestamente ella sacó el marido de su casa ella le recogió toda la ropa porque vamos a decir las cosas como son y si ella hizo eso algún otro cual no le descubrió ya se cansó y lo sacó de la casa no, pero no creo se le recogió todo en una funda plástica no creo tú crees eso tú no creo porque no lo creo ¿quién mantenía aquí? perdón, ¿tú lo crees? no, no creo ¿por qué? no lo creo y bonita ay, el teletubista pero bonita Amelia, ¿qué es lo que se comenta? lo que se comenta es que supuestamente Caroline Aquino sacó a su marido de su casa como que lo botó yo no creo eso ¿tú lo crees? no creo eso ¿por qué? porque no lo creo ay, Dios mío la maria pero una niña la maria aquí la maria salió por fin la maria la maria la maria estoy mala ahora bien tú sabes el problema es de darle tanto en las redes sociales a la gente de tu relación de tu día a día con tu pareja con la familia lamentablemente cuando nosotros damos tanto en las redes y dejamos de publicar en automático la gente empieza así ¿por qué no se ve con foto con fulano? ¿por qué no comparte con fulano? ¿tú lo habías ella con la venezolana? ¿tú lo habías con Ali? ¿tú lo habías con la venezolana? ¿tú lo habías con Caroline ella junto a la par y Caroline lo sabe? ahora siempre ese hombre yo te voy a decir una cosa ¿por qué Caroline ha hecho tantas cosas por él venirle a saltar ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ella ¿qué ha hecho? es que ese hombre se enamoró ¿te enamoró a ti? al pueblo domenico ¿te enamoró a ti? yo fuera a tu demás ¿te enamoró a él a ti? ¿para que te la cobre? no, bro, dilo dilo, dilo Robert ahora quiere decir Amelie Radio Nacional la, 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 la que el marido de Caroline se fue por ella por Amelie eso es lo que ella quiere decir mira él recogió toda su ropa él recogió toda su ropa para cogerse a Amelie si tú no crees no, no creo eso ¿por qué no lo creo? como ella está soltera Amelie está soltera ahora está soltera ahora van a vivir su amor no, no, no no, no señores no, pregúntale ¿qué hizo Joa contigo? eso fue Joa eso pica pollo por eso fue por eso pica pollo por eso pica pollo Robert ¿crees tú que el marido de Caroline teniendo a Caroline va a enamorar a Amelie o sea ¿tú lo crees tú? no lo creo ¿por qué tú no lo crees? porque no lo creo propártete ¿por qué tú no lo crees? no, porque mirá te puse a Amelie Caroline aquí Amelie allá equivócate pero tú no viste la actitud de Amelie cuando dijimos la noticia tú no viste la actitud de Amelie explica por qué tú no lo crees porque no lo creo mi amor pero algo más porque no lo creo pero cuando no crees en algo es que no te convence que tú me puedes decir que el mar es azul y yo lo veo verde es verde ahora no lo creo y punto si ella lo votó de la casa fue por Amelie si se dejaron por Amelie el tiempo va a hablar el tiempo dirá puedes hacerlo al tiempo lindo no lo estoy aquí esperando batiendo por eso estoy diciendo que tú no eres feliz no quieres que no seas feliz ahorita porque los infelices ahorita sale esto por ahí un par de páginas los rumores y ella vuelve ella misma le pide que vuelva bien bueno hacer foto y video y demostrar lo contrario porque eso es lo que hacen la mayoría de las figuras yo estoy como mariachi yo estoy como mariachi que no creo no lo creo ¿y cómo es? no lo creo ¿por qué? ¿por qué no lo creo? ahora déjame decirte yo no lo dudo porque ahí viene ahí viene ahí viene vamos ¿qué es lo que tú no dudas? que ella lo haya votado de la casa porque le ha hecho mucho amor ¿qué le ha hecho? esa tipa guayao esa yuca con ese hombre Carolina aguantado con esa maria de ella Robert tú no te has dado cuenta estaba en las redes sociales que ustedes se llevan mamá de las fotos y de los videos que publican las figuras públicas Robert tú no te estás dando cuenta esa tipa ¿te pongo una pausa? espérate 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 es que tú estás hablando de eso como que tú lo estás viviendo porque de verdad que se fue por ti tú estás como que tú vives en esa casa sí pero ella está como que ella vive en esa casa ella es la nana del niño tú crees la versión de Amelia no creo en eso ¿por qué? porque no lo creo si alguien aquí tiene que celebrar esto de ella como venganza para que se la cobre niñeco o sea que usted estaba en esa época como no sé usando perdido perdido pero mi mayor venganza es la canción para venganza mi mayor venganza será que te quedes con él que te hagan un matito que pusiste a mí y sufra lo que sufra miren amiga lo que le hagan a usted no lo haga nadie no se lleve de esto es un cuento ya es tarde ese es chiste es un cuento ya es tarde mi amor ya Amelia lo sacó de esa casa mira tú lo dices con esa seguridad Amelia termina la historia termina la historia lo que tú supuestas según tú todas las cosas que él le hace a ella vamos a ver no mira yo tengo entendido que supuestamente él le ha pegado bastante muchísimo cuerno no lo creo incluso él hasta sonó una vez que tenía una embarazada creo que era la misma colombiana venezolana no sé aparte a él le encanta le encanta no lo creo tampoco a él le encanta le encanta invitarla a todas al hotel ese que tiene allá en Punta Cana sí y Caroline se topaba allá con las mujeres no creo ay pero claro este fin de semana es para allá señores señores yo ver ooooh y le pagaba con peluca era señores señores le mando ese teléfono atrás ya no hay quien lo compre que no que no hay que ay 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 que perra ay pero no que yo estoy pagando que perra ya hay ya hay ya hay ya se lo parte Amelia Rock no te pongas de creativa no te pongas de creativa a llevarte de estos de quienes de los infelices hey 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 Robert ooooh oye pero este es un show muchacho es un show es un show es un show es un show a la que dice que yo le da acompáñame para que yo coja colita no a la gente le encanta esto así que sigamos pero ve jayly ay ni muerta ve no a ti te va a dar un puestazo porque es unos coros que no tiene 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 pofoca y Robert bueno le tengo una noticia al país en exclusiva primer medio que tiene esta información es sin filtro es un anuncio es un anuncio político para de una figura es importante toda la honra y toda la gloria es para Dios antes de empezar mis palabras quiero decirle oficialmente a toda la gente que vivo acompañando en esta noche que hoy anunciamos formalmente nuestras aspiraciones a senador para el año de la gloria Robert la gente está celebrando eso de que el disco se retira él es senador actual por la provincia Monseñor Noel y él anunció a destiempo si se quiere porque todavía ningún senador lo ha hecho que yo sepa anunciar oficialmente que se reelige que él aspira cuatro años más tú votarías por el Dorito yo aplaudí pensando que él estaba diciendo que se retiraba ese corte mira me corta ¿ah tú aplaudiste? porque pensé que él dijo que se estaba retirando no que se estaba relanzando Tommy ¿qué tú crees del Dorito en la elección? no me importa absolutamente nada porque yo nunca he votado por él ni votaré por él ¿por qué? porque tú te lo pierdes no me corresponde aparte si fuera en la ciudad tampoco votaba eso soy feliz que están ahí aplaudiéndole esos son los que le dan 2.000, 3.000 pesitos y se conforman están aplaudiendo no lo creo eso ¿por qué? se dio más ¿sabes qué? Héctor Acosta hasta ahora antes de estar en el gobierno en su gestión ahora como tampoco creo eso ¿pero por qué? él ha trabajado en pro de su provincia Monseñor Noel ha hecho un buen trabajo para su provincia y obviamente el trabajo está allí en su pueblo tú vas a bonao y preguntas y dicen que no yo no entiendo aquí en Bonao que nos puedes dar feita no lo creo Robert yo creo que él tiene derecho a aspirar sin embargo según tengo entendido lo primero que él va a tener de frente es competencia interna que allá en Bonao dirigentes del PRM van a primaria y van a competir internamente en la ocasión pasada el Torito fue escogido por un dedo Luis Abinadel y Paliza dijeron él es el candidato por su figura en esta ocasión según tengo entendido Enriquillo Reyes que fue senador por la provincia políticos reales y Orlando Martínez que es diputado actual y tiene ya como tres periodos políticos reales ellos creo que van también a competir internamente con Héctor el Torito se lo lambe bueno vamos a ver voy a sacarse la de Bonao para votar en contra el Torito lo que si es un llamado a todas las autoridades de Monseñor Noel Bonao trabajar mucho con el drenaje pluvial porque hay ciertas calles que aún ciertas y eso que está trabajando es la alcaldía es la alcaldía y que tú quieres que el Torito tope los ojos yo también claro mira entonces debe trabajar mucho con el drenaje pluvial de Monseñor Noel Bonao porque es fuerte por algunos sectores cuando te transita yo no lo creo eso no lo creo tampoco bueno pues yo he ido a Bonao ah pues está bien por eso eres tú ese es tu puto incluso para donde nació Robert para ahí mientras yo trabajaba para los quemados oigan ustedes lo que les voy a decir el respeto al derecho ajeno es la paz según Benito Juárez pero no lo creo no lo creo no lo creo y punto yo entiendo que el Torito si ha hecho algo y es que se ha dejado sentir en temas cuando se trata de la comunidad que si le ha dado seguimiento posterior a eso no me consta pero si ha hecho los reclamos si ha hecho desde antes de estar arriba desde antes de estar arriba él ha hecho pero hay que ver hay que ir allá y preguntar cómo va la situación en eso siempre va a haber personas a favor otros en contra pero entiendo que el Torito y usted de Bonao votaría por él si porque él es de allá Robert Sánchez tú que sabes usted votaría por él juégatelo pregúnteme pregúnteme Robert Sánchez tú votarías por el Torito Robert lo de Nelfa pica y se extiende porque ahora Jen Quesada entró a la jugada Jen Quesada entró y se la aplicó fea la ha llamado ingrata publicó unos videos esa muchachita Nelfa que es mi amiga que le tengo mucho aprecio cometió ha cometido algunas cosas entre ellas colocar la nota de voz al aire del pachá es lo más imperdonable porque ella criticó cuando Jessica Pereira grabó a Enrique y vio eso muy mal y como usted agarra el Radio Nacional y te pone una nota de voz del pobre pachá dice no te quédate en tu casa ven ven tal fulana pero no crees tú que también eso fue mandado por el pachá no no para que ella siga con sus no 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 fue mandado te lo digo porque hablé con ambos mana todo iba bien hasta que tú pones una nota de voz de este infeliz dice no te ven quédate en tu casa por eso estoy aconsejando que fue Nelfa le estoy aconsejando que no vaya a ningún medio más ella tiene un media tour montado con esa baña déjame llamarla un consejo sano un consejo sano para toda figura pública que trabaja en un medio y usted sale de ese espacio no lo creo tampoco que ella va a parar no es prudente cuando usted termina un trabajo que se va o lo cancelan ir a otros programas a hablar porque sabemos nosotros como manejar las entrevistas y llevarte a un terreno hasta la hora en punto bueno esa señorita lo sabe que decidimos no ir a la entrevista cuando salimos de la carpa cirquera porque el gran maestro no lo prohibió no el gran maestro no lo prohibió nada de esto can francisco lo que pasa es que el primer over tiene que bajar en elfa esto es un medio muy pequeño si yo tengo un programa yo no la contrato ¿por qué? por miedo a que me ¿cómo se llamaría a tu programa? es que Pedra Yelida y le pago el dinero a la vela mira tú sabes yo no la contrato porque entonces yo tendría el temor de que ella me choteara o dijera ciertas cosas el día que yo no pueda pagarle también lo va a decir o se va a ir de mi programa a decir todo lo que vio no yo no la contrataría Nelf hay que hablar con Nelf mira a ver si Nelf apareció Nelf amor tiene que bajarle ya está caliente Nelf yo no he hecho nada no tiene que bajarle ya yo no he hecho nada colocar esa nota de voz del pachá al aire una Jessica Pereira cualquiera y tú me escuchas no creo no si tú supieras que fue con autorización previa de lo que pasa es que se me pasó a decirlo pero sí él tenía conocimiento de que esa nota iba al aire lo conozco mira el caso de Jane que me dicen que Jane se quedó corta contigo que viene el tercer round hay algo entre ustedes donde tú y Jane y que tú llamaste a ellos casta en vez de ellos casta di que la cacata ay yo a ellos casta señores la gente al final le digo cacata desde hace mucho tiempo este no es el momento cacata día yo le digo así ella lo sabe pero no sé qué es lo que pasa Robert de verdad yo soy una tipa que yo digo coño yo no me meto con nadie porque es que tienen que estar constantemente atacándome o montarse en una ola en una situación que estamos que es mía y de pachar y Kenny Valdés te está esperando que Kenny te está esperando que Kenny viene con su respuesta que me ve no importa yo realmente yo no voy a estar no voy a ponerme la altura o sea no están a la altura del conflicto tampoco me voy a rebajar con ninguna de ellas pero tú no puedes referirte así porque sea lo que sea Jane es una figura ella es un influencer y mucha gente la quiere o sea esa manera peyorativa de llamarla y fue tu ex compañera de trabajo esa fue compañera tuya y qué bueno y qué bueno que ella se ha destacado de juegos de discoteca y todo lo demás pero que me dejen que me dejen trabajar que me suelten en bandas yo no sé cuál es el complejo que tienen estas mujeres de querer atacar y discotear a la otra por el simple hecho de que viene haciendo un trabajo con respeto cosas que que deberían de ellas también replantearse y buscar la manera de para que no necesariamente tengan permanencia en un medio tengan que estar haciendo este tipo de cosas y Verónica viene con el cuarto round Verónica que hagan lo que ellas quieran que yo sigo trabajando y facturando y cobrando una pregunta bien hecho bien hecho Nelfa la última son las 7 y 2 ¿tuvieron ustedes algún encontronazo o inconveniente trabajando en los medios en la vega porque ambas son veganas jamás ¿se acercaron a trabajar juntas en el Pachá también? no llegamos a trabajar juntas para nada no tienes que revisarte tú bueno yo creo que yo creo que sí pero no yo creo que hay una situación ahí de 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 algún complejo de inferioridad ¿complejo de inferioridad? ¿está bien Amelia Vega? este es el show number one en tus tardes sin filtro ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien?